S.F.D.K. Y es que si no podemos entrar en tu club en botines Tenemos coches y ganas de sobra para montártelo en la puerta Oye lo Debajo del gabán, Pedro Navaja, esconde ganas de samba Yo en la puerta del garito, no puedo entrar en bamba No puedo entrar en chanda, el problema se agranda Está en mi demanda, anda, llama al que manda, sea el jefe Este es el ademán del matarife, ese es tu barco capitán Te presento a mis arrecife, lucifer, baby, copia de filiglón y a chifer Belleza, magia, fuerza y un álbum de cicatrices No valen para actuar ni en playback, supuse que vienen del monte de Browback Que suenan ateidas y nunca inmovan, recuerda a casa Nova Me sudan las polas, a ver si aprende a hablar ¿Sabes francés? Bueno, con sí, con sa No, eso no digo francés de chupar Yo digo Biggie Tupac, yo digo hippie domes La facción te pone este track El rey no falla, deja sus huevos en la valla Ya alcanza la onda de esta metralla Anda, come y calla, canalla, y no te hagas de rogar No vengas a la cárcel a robar, ciego de papaya O rayas, me rayas, tu tiempo se ha pasado ya Bien sigue con el yupi y yo ya Y en Sevilla sou ya Que salga el sol ya Yo no pude pasar, mira las horas que son ya Open the door and let us in now Tell no, you ain't stopping us for coming Lock us out, man, we tear the whole shit down Just like a furnace, man, we turn it up and burn it up Kick in the door, let you see my face now Run in the place now, everybody gaze down Ain't no stopping, no matter that shit you're popping I'm dropping, these ain't as locking They wallets come out their pockets Abre, abre, esa fuerza Abre, 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 esa mente Abre, abre Si mi demanda se agranda, tengo un truco en la manga Salir por el Youtube con ti haciendo propaganda Mi música no es blanda, es porno, manga Ahorco los MCs con la cuerda en tranga Lo organizo en tanda, así que aquí a tu banda O pongo a desfilar en el maletero de un panda Yo no quiero tu vida, la bolsa o la ganga SFB caja el grupo y cinco discos baña Arañate, la cara con una guadaña Y bañate, tu mierda huele en toda España Así que cuídate, habla con Sánchez o Caña Renuévate, con quien muérete Todo se empaña, renueva el aire y todo se apaña No me hace daño, siempre son voces extrañas Después en las entraña, después se me entraña No tires con esto, te va a pegar una castaña El tío flipa, ¿cuál era tu nombre? Ya te ripa, las cajas te raja y el bombo te saca la tripa Soy un b-boy esencial como el oxígeno Con fiesta frase, tú conoce a Lenzi, dímelo Te dejaré hacer un MySpace como premio Careces de ingenio, colega fuera de mi gremio Escapan si ven las orejas al lobo Mi nombre es Ratu, cinco discos rapeando solo Open the door, man, let's move outside We're peeping in the windows, it's the whole time inside We should be watching y'all move, but y'all not rockin', so movin' in the back of the game I need y'all haters stoppin', so Open the door, right clear out the area Turn up the stereo, you know we gon' tear it up I'm doin' somethin' for real, y'all niggas stoppin' It's happenin' with Max and Sanchez all day We needin' nothin' Abre, 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 Abre ¡Gracias!